...de recuperar la plata muy cerca del arco defendido por Nelson Ramos. Juan Pérez, el goleador, el solito se las arregló y lo mandó al fondo en tres minutos del segundo tiempo. Ahora, ¿qué dice la historia? Chico 1, Millonario 0, se molesta Alillo. ¿Dónde lo ves? En el canal que todos queremos, WinSports, Ricardo Henao. Sí, un pelotazo largo, cada vez era el hombre que estaba habilitando la jugada. Se quedaba allí, unos dos metros, y antes de esos dos metros arrancaba bien el jugador Juan Pérez. Un pelotazo al vacío entre los centrales, allá se metió Pérez ante la salida del portero. La pelota quedó allí, servida para que él en velocidad simplemente definiera y definiera bien. El partido merecía goles y creo que van a venir más, van a venir más goles. Mire, por entre las piernas la puso, ¿no? Y fue muy buena la definición de Juan Pérez, quien ha sido un hombre luchador. Este es un justo premio también por un hombre que ha trabajado durante todo el partido, prácticamente solo en el ataque del Boyacachicó. Buen gol, buena la concepción y excelente la definición de Juan David Pérez para poner arriba al Boyacachicó en el Estadio del Campín. Roballo, Rafael, Roballo, 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 Chau soltó, viene Agudelo, gol, 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 gol. Golazo de Millonarios con ustedes, Jonathan, Agudelo. Hay que creer en los chicos, hay que creer en los juveniles, tenerle fe a la nueva sangre. 90 minutos y Agudelo cambia la historia y dice que Millonarios 1, Chico 1 y todavía hay partido en la pantalla de Winnersport. Bueno, el remate inicial de Fabián Vargas, suelta Chaus, da rebote el portero. Allí rápido y defendiendo muy bien la posibilidad para Agudelo y el empate de Millonarios. Bueno, había hecho Millonarios como para no perder, ¿no? Como para no perder.